La Haim La Haim La Haim La Haim La Haim La Haim De alguna manera se lo entiende a la Shamsala, nacida en 1897 y muerto en 1982, como el padre de la historiografía de la Kabbalah. El misterio del Cabo de Fuego. El misterio del Cabo de Fuego es prácticamente el primer capítulo de Ezequiel, donde Ezequiel en el primer capítulo ve el rostro de Dios o el trono de Dios, y por lo tanto, ¿qué es el trono de Dios? ¿Qué es el carruaje? ¿Qué es la Kabbalah? ¿Qué son los cuatro animales? ¿Qué significan? ¿Qué simbolizan los cuatro animales dentro del concepto de la Kabbalah? El judío sabía que Sefarad tiene una característica, tiene una tendencia a buscarlo oculto, a buscar el misticismo. Pero aparece quien cambió la Kabbalah, que es Ramizacluria. Ramizacluria, que por parte de padre Erashkenazí, judío de Urán Oriental, y por parte de madre Sefaradí, porque se llamaba francés de Ameí, porque tío era Sefaradí, porque reciente un buen rico de Egipto. Ramizacluria francés se va a llamar el Ari Akadosh, el santo Ari, el santo León. Pero la que a mí más me gusta es que la Kabbalah, la mística hebrea, se basa en tres preguntas, y esta sí es la definición que a mí particularmente es la definición que más me, la que más me gusta, porque sé que hay muchas definiciones. La Kabbalah se pregunta por estas tres preguntas. ¿Por qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Y por qué voy a morir? Dicen los kabbalistas, estaba solo Dios, pero Dios era la totalidad del universo, la totalidad de la totalidad de la totalidad. Enseñada en nuestra mente. El mal es el bien en posición incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en Kabbalah, trabajamos de energías, y no hablamos de bien y mal. Por tanto, llegamos a la séptima dimensión, Tiferet, que es el amor, la belleza o la armonía, donde está la palabra ¿Quién soy? Y el sabio entonces se encuentra con la corona, con Keter. Y en la corona está la dimensión última, antes de entrar en el infinito. Y el sabio va hacia Keter, con esta unidad que tiene. Porque el sabio sabe algo que el inteligente no sabe. que los objetivos de la vida son excusas para desplegar el proceso, pero que el verdadero objetivo es el proceso y no el objetivo de excusa. Gracias a todos.